Estamos de retorno y muchísimas gracias por estar junto a la televisión. En pide pantalla está el número al que usted se puede comunicar, 720-222 para las consultas, comentarios y lo que usted guste, sin duda alguna, la información que podemos compartir a través de este espacio, los mensajes a través del WhatsApp. Vamos a hablar de un tema que lo consideramos muy importante y veíamos por la magnitud, por lo que significa la reducción de la tasa de desempleo, buscar nuevos empleos, sectores, grupos y entre ellos, por ejemplo, los jóvenes de 18 a 35 años de edad, a través de este Plan de Generación de Empleos y de Inserción Laboral. Los detalles junto a Sergio Sánchez, Supervisor Técnico Nacional del Plan de Generación de Empleo. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Gracias, Gabriela, buenas noches, un saludo cordial a todos. ¿Qué significa, y yo te preguntaba antes de empezar la entrevista, hemos visto la inserción, cómo las empresas han ido sumando y han podido los jóvenes ingresar, de repente, a su primera fuente laboral, pero a través de un acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, esto se hace más grande, se consolida? Exacto, Gabriela, bueno, el pasado lunes 20 de mayo hemos tenido como Plan de Generación de Empleo, como el programa de inserción laboral que está dirigido a jóvenes que tengan entre 18 y 35 años. Se llevó a cabo, como mencionaba, una firma con la Cámara Nacional de Comercio, que tiene más de 1.100 asociados, y lo que permite esta firma, este convenio, este acuerdo interinstitucional, es que la Cámara Nacional de Comercio está apostando por el Plan de Empleo y, a través de este, poder contratar a las y los jóvenes que estén a nivel nacional en las distintas empresas privadas. Y, bueno, lo que hacemos nosotros como Plan de Generación de Empleo, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo, es darles incentivos económicos a las empresas que estén formalmente constituidas para que éstas, al momento de que decidan contratar, apuesten por jóvenes y así puedan lograr tener un ahorro de hasta más del 44%. Es que tienen estos incentivos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, nosotros ofrecemos a las empresas que se animan a contratar jóvenes el 30% del haber básico, que les cubrimos eso en un contrato de 11 meses, les apoyamos con el 16,71% los aportes patronales y, de igual manera, cubrimos hasta un 30% en uno de los paquetes de las duodécimas de aguinaldo y en otro de los paquetes les cubrimos las duodécimas de aguinaldo en su totalidad de los 11 meses. Entonces, esos son los incentivos. Entonces, eso significa que las empresas sí se animan porque tienen estas ventajas. ¿Cómo les ha ido hasta el momento, desde que han lanzado el plan? Bueno, de momento vamos, la verdad que vamos muy bien. Cada vez estamos logrando sumar más apoyos como la Cámara Nacional de Comercio. Tenemos firmas, bueno, desde el inicio, igual hemos contado mucho con el apoyo de lo que es la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que desde el momento que se decidió lanzar el plan, han estado apoyando, bueno, a través de las distintas cámaras y también tenemos grandes aliados en Santa Cruz, como ser la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, la CAINCO y a nivel nacional igual hemos logrado importantes firmas y acuerdos con, por ejemplo, la Federación de Empresarios Privados también de Tarija, de Cochabamba y muy pronto, la próxima semana, en realidad vamos a tener nuevas novedades porque nos vamos a Sucre y ahí vamos a tener una firma de convenio igual bastante importante. Se están sumando las empresas entonces. Exacto, bueno, las empresas ya de por sí ya nos buscan, ¿no? A un inicio fue un poquito más tedioso, digamos, llegar a algunas empresas, pero al ver que realmente cumplimos como ministerio, como plan, que bueno, realmente igual nuestros procesos administrativos son bastante rápidos, los apoyos, los incentivos que damos son muy buenos y positivos para las empresas, entonces ahora ya igual de boca en boca se ha ido pasando como comentarios entre las empresas y por suerte y afortunadamente ya tenemos más de 800 empresas afiliadas al plan de empleo. ¿Cómo hacen ese anexo para entender? Porque tenemos un sector de la población, los jóvenes de 18 a 35 años, con la necesidad de insertarse al ámbito laboral. Bueno, lo que hacemos nosotros es primero hacer la difusión del plan del programa a través de nuestras redes sociales, spots publicitarios, etc. Y bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo trabajamos? Cualquier joven que tenga entre 18 y 35 años de edad, que cuenten o no con estudios, pueden registrarse en nuestra página web, que es la www.plandeempleo.bo. En esta página lo único que tienen que poner son datos generales, se les manda un tipo currículum en línea que tienen que llenar, entonces ahí ponen cuáles son sus grados, el grado académico que tienen, la formación, los intereses, las áreas de interés que tienen, y una vez que están registrados, ¿cómo funcionamos? Cuando una empresa decide contratar a una persona, a un joven en este caso, a través del plan, lo que hace es avisar al equipo, a la parte operativa, bueno, yo necesito un joven con tal perfil, y lo que hacemos nosotros es poner el perfil del joven en el sistema, automáticamente nos saca una lista corta de 10, 15 personas, dependiendo la cantidad de gente que esté necesitando la empresa, y bueno, nosotros verificamos primero que los jóvenes cumplan con los criterios de elegibilidad, y si está todo bien, está todo conforme, pasamos ya a esta lista, las empresas, y son las empresas, y eso es importante recalcar y que se tome en cuenta, las que al final van a decidir a qué joven quieren contratar. Imagino que les hacen entrevistas y todo. Exactamente, nosotros lo único que hacemos es pasar la lista de jóvenes, y la empresa, bueno, ya se encarga de llamar, de hacer las entrevistas, de, bueno, tomar los exámenes que necesite, según los procedimientos internos que tenga cada empresa. ¿En qué departamento se están trabajando con las empresas? ¿O ya están en todo el país? Bueno, en realidad, ese es un dato bastante positivo para nosotros, porque ya tenemos inserciones en todos los departamentos del país, ¿no? Pero, obviamente, donde tenemos mucho más fuerza, porque está más, el tejido empresarial mucho más fuerte, es para empezar en Santa Cruz, después viene La Paz, y en tercer lugar está Cochabamba, en el eje central, troncal, ¿no? Ahí están más jóvenes, me imagino. ¿Cuál es la experiencia de los mismos jóvenes? Porque ese puede ser su propio trabajo, pero luego existe la posibilidad de que ellos se consoliden, puedan tener esa experiencia que muchas veces no la pueden tener, y en la mayoría de las cosas, me imagino, también poder quedarse, ¿no?, en determinada empresa. Exacto, bueno, tenemos bastantes historias dentro de lo que es el plan, porque día a día, igual en las oficinas que tenemos a nivel nacional, bueno, en el eje troncal y en Sucre, podemos tener contacto directo, ¿no?, con los jóvenes que van, presentan sus documentos. Entonces, también es bastante, ¿cómo podemos decir?, motivador e incluso inspirador poder escuchar las historias de los jóvenes, porque, bueno, hay de todo, ¿no?, jóvenes que sí tienen estudios superiores, o jóvenes que apenas, no sé, han logrado salir bachilleres y por factores económicos no han podido seguir estudiando. Entonces, todas estas historias de vida, igual, nos motivan a seguir trabajando más arduamente, y, bueno, cada que logramos que algún joven se inserte en alguna empresa, con un trabajo que es formal, un trabajo donde se le paga todos los beneficios sociales, tienen un seguro de salud, aportan a las AFPs, no se les paga por debajo del salario mínimo nacional, entonces, para todo el equipo es bastante satisfactorio, porque sabemos que todo el esfuerzo que hacemos va a ser positivo para la juventud. Bueno, ya conociendo este escenario, ¿existen, como te digo, plazos establecidos, metas por año, dentro de este trabajo que ustedes realizan con la inserción? Sí, exactamente. Bueno, nosotros hasta la fecha ya tenemos más de 6 mil beneficiarios, jóvenes que han sido insertados en las distintas empresas a nivel nacional, y, bueno, la meta dentro de todo lo que es el programa de inserción laboral es generar 21 mil fuentes laborales, entonces, bueno, como mencionaba, este tipo de firmas que tenemos con las cámaras es bastante importante porque sabemos que así se van a abrir más puertas a muchas más empresas y de esta manera vamos a lograr generar o por lo menos incentivar a que se generen más fuentes laborales. 21 mil. 21 mil, exactamente. Cuando hablaban de las 50 mil fuentes laborales, ¿se refieren ya con los otros sectores, con los otros programas que ustedes tienen? Bueno, sí, en realidad, como algunas personas ya conocen, el Plan Generación de Empleo tiene ocho componentes distintos, ¿no? Uno de estos que mencionaba es el programa de inserción laboral, que, bueno, solo con este tenemos la meta de generar 21 mil fuentes, y con el resto, bueno, ya se van trabajando distintos tipos de proyectos, como, por ejemplo, está el programa de Mi Barrio, Mi Hogar, que lo lleva a cabo el FPS, está el programa de Enlocetado Urbano, y así varios distintos programas que, bueno, lo que quieren es generar fuentes laborales a mediano y largo plazo. Dirigido a jóvenes es este, la inserción laboral. Exactamente. Mire, la tasa de desempleo 4.27, la que tiene Bolivia, ¿se pretende bajar con esta incorporación? ¿A qué plazo? ¿A la Agenda 2025 es lo que se ha planteado? ¿A la Agenda 20? Bueno, en realidad, más que intentar influenciar directamente en lo que es la tasa de desempleo, queremos generar más fuentes laborales, ¿para qué? Porque sabemos que igual, para poder bajar la tasa de desempleo, va a haber muchos factores externos también, que tal vez logren, o sea, no, logre ser más dificultoso esto, pero lo que sí queremos y sí apostamos, es poder generar la mayor cantidad de fuentes laborales en el menor plazo, ¿no?, establecido. Y, bueno, siempre la meta es poder generar muchas más oportunidades, no solo para jóvenes con el programa de inserción laboral, sino con los distintos programas, poder generar fuentes laborales para personas igual que estén por encima de los 35 años. Hay quienes nos escriben, y son varias las personas que nos están escribiendo, pero bajo la misma lógica, ¿no?, ¿dónde más información? ¿Dónde se pueden acercar, ya sea por los programas o el tema de la inserción laboral? Bueno, hago la invitación a todos los televidentes a que puedan registrarse o conocer más de nosotros en nuestra página web, que es la www.plandeempleo.bo. Asimismo, también tenemos una línea gratuita, que es la 800-1010-39, y también tenemos redes sociales como Facebook e Instagram, que es Plan de Empleo Bol. Ahí pueden seguir todas las noticias y, bueno, conocer mucho más de todo lo que hacemos como, bueno, como el Plan Generación de Empleo. Para ir cerrando la idea, yo creo que para resumir, porque ya lo hemos ido explicando, ¿no?, nos dicen, la selección para generar esas 50 mil fuentes laborales va a ser para todo ciudadano, en qué área se va a generar, cuándo, cómo empieza. Esto ya ha empezado, pero para ir cerrando la idea y como que un resumen, si podemos hacer, Sergio. Bueno, claro que sí. Lo que queremos ahorita, como plan, y estamos buscando, actualmente es poder llegar a la mayor cantidad de jóvenes que estén interesados en el plan. Nosotros igual vamos a estar constantemente trabajando en ferias, en universidades, vamos a seguir buscando más empresas que apuesten por el plan. Como mencionaba, igual pronto vamos a estar en otros departamentos, cerrando grandes alianzas, coordinando con muchas más empresas que apuesten por el plan y por la juventud y, bueno, lanzar nuevamente la invitación a todas las empresas que estén interesadas a que se puedan registrar en nuestra página web. Ahí está la página para que pueda tener también, conocer el programa y pedir otro lado ya de acuerdo a lo que uno le interesa o ve que tiene un perfil y a presentarse. Muchísimas gracias, Sergio, por habernos acompañado. Cuando gustes, bienvenido. Gracias por el espacio, Gabriela, y bueno, nuevamente un saludo cordial a todos los televidentes. Vámonos a una pausa y en un instante retornamos.